¡Suscríbete al canal! Tom Mickey o Sunny Max, acompañados de sagas tan reconocidas como Star Wars, The Legend of Heroes o Death Rising. Como siempre, espero sus opiniones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal. Luego, si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose, es gratis, o dejando un like o un comentario. Siéntense, relájense, quédense hasta el final, y comenzamos. Los seguidores de la compañía Falcon, y más concretamente de su saga, The Legend of Heroes, están de enhorabuena. La compañía nipona ha anunciado que The Legend of Heroes 3rd Throw Day Break 2 tendrá una adaptación a Nintendo Switch, cuyo lanzamiento en Japón está previsto para el 16 de agosto. El juego incluirá funciones, modo de alta velocidad de archivo, así como varias optimizaciones para la híbrida de Nintendo. Por el momento, no se ha confirmado el lanzamiento del título en Occidente, pero el anterior juego de la serie está previsto para el próximo 5 de julio. Skunk Cape Games, el estudio dedicado a la remasterización de las aventuras gráficas de Sanimax, ha confirmado por fin la fecha de estreno de Sanimax The Devil's Playhouse Remastered, 14 de agosto de 2024. Este juego cierra, tras Save the World Remastered y Beyond Time and Space Remastered, la trilogía de aventuras gráficas clásicas creada inicialmente hace más de 10 años por Telltale Games, basada en los personajes de cómic de Steve Parcel. Sigamos viendo su último tráiler. Hace casi 22 años se puso a la venta Star Wars Bounty Hunter, un videojuego de aventuras de Star Wars que nos ponía la piel del mandaloriano Jango Fett. Ahora, Aspyr Media ha anunciado que el juego estará disponible en una nueva versión, que llegará el próximo 1 de agosto a Nintendo Switch. Su historia sucede antes del episodio 2 de Star Wars y nos permite controlar al caza recompensas que ha sido contratado para capturar a un Jedi oscuro que ha perdido el juicio. Nata Laika Games, Masaya Games y Shinjude han anunciado que llevará a la venta de Nata Laika Games, Masaya Games y Shinjude han anunciado que llevará a las ciudadanas Cyber Citizen Shockman Zero a Switch el 5 de julio de 2024. Un juego curioso, pues se lanzó originalmente en 1997 solo para el sistema Satellaview. Se trata de una mezcla de plataformas y beat the nap que permite el uso de personajes con habilidades únicas, juego cooperativo local, funciones de rebobinado y guardado de partidas, filtro CRT y traducción al inglés. Digamos que la saga de Zombies Death Rising no ha tenido la mejor de las evoluciones. Capcom sorprendió en 2006 con un juego extremadamente divertido, aunque fue perdiendo fuelle en sucesivas entregas. Ahora la compañía parece que era redimirse recuperando el juego original con una remasterización Death Rising Deluxe Remastered que llegará este mismo año. No es la primera vez que este juego recibe un remaster, como bien se encarga de recordarnos la propia compañía, en el primer teaser trailer del proyecto, pero en esta ocasión parece que llegará con gráficos mucho más renovados. Tampoco se han compartido detalles adicionales acerca de las plataformas en las que se podrá jugar, aunque el trailer deja claro que llegará a la generación más actual de las plataformas. ¿Estará Switch o su sucesora entre ellas? Por fin tenemos novedades de Disney Epic Mickey Rebruch, la nueva versión del clásico de aventuras de Wii, que fue anunciada por THQ Nordic y la desarrolladora por Perlime en principios de este mismo año. No tendremos que esperar mucho para jugarlo en Nintendo Switch, porque finalmente se ha anunciado su fecha de lanzamiento, 24 de septiembre de 2024. El juego tendrá dos ediciones, una estándar y otra de coleccionista. La edición estándar costará 59,99 euros en España, tanto en consolas como en PC. Quienes reserven el juego digitalmente conseguirán dos regalos, un costume pack con tres skins y acceso avanzado de 24 horas al juego. Por otro lado, THQ Nordic también pone a la venta una edición coleccionista, por, atención, 199,99 euros, repleta de extras. En marzo del año pasado se anunciaron las remasterizaciones de dos clásicos muy queridos de los 90, Little Big Adventure de 1994 y Little Big Adventure 2 de 1997, así como una tercera entrega, cuyo desarrollo tuvo que ser cancelado por falta de interés de las editoras. Ahora ya sabemos que muy pronto podremos disfrutar de Little Big Adventure Twin Sense Quest, un remake de la primera parte de la saga que se pondrá a la venta en otoño en Nintendo Switch y cuyo primer trailer estamos viendo. Esta adaptación cuenta con un apartado gráfico completamente nuevo, música también nueva del compositor original Philip Beikin y controles mejorados y modernizados, para poder ser disfrutado como un título contemporáneo, aunque intentando no romper la esencia de su gameplay. Fórmula 1 Manager 2024 llegará a Switch el 23 de julio, siendo la primera vez que este simulador de gestión de deportes del motor llega a la parrilla de salida de la consola de Nintendo. En lugar de conducir los coches, esta saga te pone en la piel de un director de equipo, responsable de todos los demás aspectos de la carrera. Puedes elegir entre uno de los 10 equipos de la vida real o crear tu propio constructor en una nueva función para la edición de 2024, que te permite crear con todo tipo de detalles el aspecto de los monoplazas. Además, sus autores presumen de una completa paridad de características con otras plataformas. Esperemos que así sea. El desarrollador de juegos independiente, Time C Studio, anunció la semana pasada el comienzo de la campaña de financiación en Kickstarter de Infinity Knights Cross, juego que recupera la magia del juego cooperativo para tres jugadores en un RPG fantástico sobre un rey y sus caballeros del infinito que manipulan las reglas de la vida y la muerte. Inspirado en juegos de rol clásicos como Sacred of Mana y Dark Cloud, Infinity Knight cuenta con un meticuloso apartado gráfico 2D, innovadores sistemas de juego, una atractiva historia y música de Hiroki Kikuta, conocido por el trabajo en juegos como el propio Sacred of Mana o Indivisible. Nunca quería ser un asesino, quizás un poco, porque soy un asesino perfecto. Lucharemos en una serie de salas generadas al azar, realizando pruebas de habilidad y destreza en un entorno increíblemente dinámico, ya sean solitario o con amigos. Con cinco personajes seleccionables de diferentes estilos de juego y personalidades, tendremos a nuestra disposición miles de posibilidades de personalización. Ultra Mega Cats llegará a Nintendo Switch durante el último trimestre de 2024. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo directo del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante la última semana. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!